Primo Quiroz Echegaray, director de Guanajuato Puerto Interior, muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Quiroz. Luis Quiroz, perdón. Oye, Primo es mi cuate. Primo Quiroz. Sí, aquel es el del fútbol. Bueno, nuevamente, Luis Quiroz Echegaray. Gracias. Director de Guanajuato Puerto Interior. Sí, a tus órdenes. Bueno, y aprovechamos para mandarle un saludo a mi queridísimo amigo que ya sabes, Arnoldo Cuellar. Arnoldo Cuellar, sí, claro, por supuesto. Un abrazo desde aquí. Un abrazo para él. Pues bueno, don Luis Quiroz, hoy inicia un sexenio más. Un sexenio va cerrando una administración, una parte importante en la que se le dio un ímpetu impresionante a la atracción de empresas. Se le dio un ímpetu impresionante a la generación de espacios para el desarrollo industrial, para el desarrollo profesional. ¿Qué podemos esperar para este sexenio? Platicábamos hace un poco. Tiene que acelerar el paso inmediatamente porque hay estados en los que hay un desarrollo acelerado, en el que Guanajuato no puede quedarse a la saga. No, no, para nada. Mira, en ese tema, ahorita hay una estrategia de atracción de inversiones, ciertamente. Sí, pero yo le doy más énfasis a la consolidación de inversiones, porque te puedo decir que hay empresas nuestras que están haciendo planes de expansión que equivalen a la mejor a cuatro o cinco empresas que puedan venir. Entonces, hay que ponerle más atención a las empresas que ya tenemos y que traen proyectos de expansión importantes. Entonces, yo le llamo consolidación de inversiones junto con la atracción de inversiones. Correcto. Y además, mira, Puerto, en la serie de facetas que tiene, ahorita traemos el concepto de Smartport 4.0. ¿Qué significa eso? Es una consolidación tecnológica, pero con un sentido humano. Hoy en día, la estrategia del gobernador es muy clara. No puede haber desarrollo económico si no lo empatamos con el desarrollo social. Y en eso, Puerto se ha distinguido porque tenemos una política social que el propio grupo empresarial le pone énfasis. Hay un centro impulso ya dentro de Puerto. Estamos atendiendo a 23 comunidades alrededor de Puerto. Estamos generando el programa socioeducativo. Llevamos 2.700 personas atendidas, dadas por el propio personal del puerto. Entonces, todo este trabajo se traduce en bienestar y en generación de oportunidades para la gente alrededor de la zona. ¿Por qué? Porque hay mucha gente disponible, pero no está capacitada. Entonces, tenemos que hacer programas de capacitación masivos. Tenemos que generar vivienda alrededor de Puerto Interior, vivienda económica para los trabajadores, pero con conceptos inteligentes. Por eso le llamamos el Smart City. Y tenemos que tener una vinculación con el municipio extraordinaria para empatar visiones y poder hacer que ese polígono de Puerto Interior, que ya de alguna manera es un referente nacional y mundial, pues lo sea en todos los aspectos. Que eso es lo que nos decía el gobernador. Yo quiero que Puerto Interior sea el escaparate de las mejores prácticas. En seguridad, en desarrollo social, en el emprendimiento, en la investigación, en la tecnología, en cuanto a aspectos, en las energías renovables, en el cuidado del medio ambiente. O sea, todos esos detalles deben de ser calificados con alta tecnología ahí en el Puerto Interior. Y una parte importante que mencionas, que es la cohesión con la comunidad que es de Sina del Puerto Interior. Hay una fuerza de trabajo que todavía se sigue trasladando a Puerto Interior, desde León, desde la cabecera municipal de Silao, desde Guanajuato incluso, San Francisco del Rincón. De Irapuato. De Irapuato. Entonces, realmente es una confluencia de trabajadores de varios municipios, pero qué mejor que tenga una integración mucho más íntima, mucho más profunda, con la gente que convive con el puerto. Así es. Y que vean el puerto realmente no como un conglomerado empresarial que se vea a través de una malla ciclónica. Así es. Sino que se vea realmente como parte del puerto interior una zona de trabajo para la gente que vive ahí. Fíjate que el dato que te voy a dar ahorita, tenemos 17 mil 500 trabajadores más o menos. El 50% es de la zona de ahí. El otro 50, no, el 20% viene de Irapuato, el 20% de León y el 10% de Guanajuato. Más o menos es la estadística. Se mueven 14 mil vehículos que entran al puerto interior todos los días y muchos de ellos son de traslado, lo que tú me estás diciendo. Y eso preocupa porque a largo plazo no va a ser sostenible. Exactamente. Por eso es que vamos a tener que aceptar que leoneses se vuelvan sielagüenses, iracuatenses, siloenses y guanajuatenses, la ciudad de Guanajuato se vuelvan de gente de Silao. Silao tiene que crecer estructuralmente. Por eso es que es muy importante empatar visiones del municipio, donde el municipio se vea en la propia estrategia del propio Estado y no se vean como la cabecera municipal. Tiene que verse en los informes. Por ejemplo, en este no escuchamos, en este informe del alcalde, no habló ni del aeropuerto, no habló del General Motors, no habló del puerto interior, nada más se habló de la cabecera. Mientras tengamos esas visiones y no empate con una visión estratégica de que Silao es el campeón de las exportaciones, exporta más del 55% de toda la exportación del Estado, es el primer lugar en temas de desarrollo hotelero y tiene varios méritos que no están exclusivamente ligados a la cabecera. Es parte de todo el concepto y conglomerado. Eso es importante platicar con ellos y empatar visiones para poder desarrollar todo esto que queremos hacer. Correcto. Pues mira, realmente son retos para esta zona que ya se volvió un punto neurálgico, eso yo creo que es ineludible mencionarlo. Silao, León, esa zona conurbada y que realmente el puerto interior se vuelve como parte de ese puente entre las dos ciudades, pero también como el eje en el que confiden estos municipios que mencionamos. Mira, muy a largo plazo debe de haber una conurbación entre Silao con León. Te quiero decir que yo cuando salí de alcalde yo dejé ese documento, te estoy hablando de más de 20 años, donde hay un documento y el día que lo investiguen dice León hacia el futuro y fue la conurbación de León con Silao. Entonces, bueno, casualmente ahora me toca estar del otro lado pajarada. Te toca estar en medio. En medio para hacer que eso en el tiempo hay mucho terreno donde se puede hacer las cuadrículas, porque mira, hay un tridente ya de carreteras, ¿no? La carretera Salamanca y llega a León, la 45 y el eje metropolitano. Nada más hay que interconectar los tres y verás que se van haciendo polígonos para desarrollo de vivienda, para desarrollo de comercio, para desarrollo... ...que esa zona de conurbación te la garantizo para más de 50 años. De acuerdo, pues estaríamos observando ese proceso. Gracias. Luis Quiroz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú lo vas a ver, yo no. Esperemos que lo vean. A 50 años yo ya no los vivo, ¿eh? Sería Matusalén. Vamos a ver ese proceso por lo pronto, ¿no? Gracias. Es interesante también. Ándale, pues. Luis Quiroz Echegarás, director de Guanajuato Puerto Interior. Vamos a un mensaje, es un corte rapidísimo. Continuamos aquí desde el Teatro Bicentenario. Gracias.